El piso 13.5 En el folclore, la palabra ente hace referencia a seres no físicos, presencias que se adhieren a los seres humanos, creando de esta manera diferentes problemas emocionales, mentales y físicos. Este tema no es nada nuevo, porque en todas las tradiciones y folclores de la tierra, es posible encontrar referencias a estos seres. Aviod Hernández, captó evidencia de este tipo de seres, y nos cuenta en sus videos publicados en su muro de Facebook, que toda la situación comenzó, después de que se mudara a Cancún en 2012 por motivos de trabajo. Les platico en breve. Yo soy nacido de la Ciudad de México, y por ahí del 2012 aproximadamente, por situaciones de trabajo, me voy a vivir en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Para despejarme un poco del trabajo, pido vacaciones, pido unos tres días de vacaciones. Mi trabajo era muy absorbente, y decido tomar un retiro espiritual en Isla Mujeres, supongo que algunos han escuchado hablar de esa isla. Está muy cerquita de Cancún, es muy visitada de hecho. Al asistir a este retiro, el cual consistía de dos noches y dos días, recuerdo que la primera noche no pude dormir. Desconozco el motivo, desconozco por qué realmente no pude dormir, si era por el calor, si era por estrés, no lo sé, simplemente me sentí en coma. Al día siguiente, muy temprano, decido salirme del retiro, cosa que a estas personas no les agradó mucho la idea. En desagusto me dejaron salir, pero tampoco me voy a mantener ahí. Y decido completar mis vacaciones recorriendo lo que era la isla, como tal, y la zona planística de Cancún. Posteriormente, al llegar a casa, pues me doy cuenta que... Al par de días me doy cuenta que algunos objetos de la casa comienzan a cambiar de lugar. Poco tiempo después, de su trabajo lo mandaron a Mérida, Yucatán, y es donde se dio cuenta que la situación de los objetos que cambian de lugar se hizo más seria. Pasó de ser una vez por mes, a una vez por semana, comenzó a escuchar voces, ruidos extraños y pasos, lo que lo llevó a comprender que esto se trataba de algo más. Al renunciar a la empresa y regresar a la Ciudad de México, se volvió un emprendedor montando su propio negocio. Pero la situación con la entidad continuó intensificándose, al grado de manifestarse tres veces por semana. No es el lugar que me doy cuenta, es más bien algo que está allá. Estoy consciente de que es algo que está debido, que está... De alguna forma, no sé si siguiéndome, me siento acechado, me siento perseguido. Pues al estar 100% en casa ya, la situación se ha tornado más densa, más pesada. Me he dado cuenta de más cosas, de más situaciones que se manifiestan. Siguen escuchando sonidos, de hecho, se escuchan los sonidos de los tacones, pero ¿cómo? Ahí está, ahí está. No manches. Prácticamente se siente que está aquí a mi lado. No manches. Sí, me asusta un poquito ahora, sí, porque neta se escucha aquí adentro. Se escucha como la chapa, pero pues... A ver, voy a levantarme. Se escucha aquí afuera. Voy a abrir la puerta. Escucha prácticamente como está caminando. Tendrán un poco de... Duda. Que... Exactamente... No sé si abrió o cerró la puerta de la cocina. A ver... Pues está abierta, pero... No recuerdo honestamente si la había cerrado o abierto. Esta tarde. Veo aquí, ¿qué onda? Pues no, no hay nada, no se ve nada ahí. No mames. Ahí está. A ver, los tacones están llenos para allá. A ver... A ver... Me inquieta mucho el ver que... Los medios por los que esta cosa se trata de manifestar, pues... Son más que evidentes. Digo... He grabado algunas cosas... Y... Que fueron las que subí. Entre otras muchas que... En su momento también grabé, pero... Honestamente no creí necesario... Subirlo, ¿no? Porque... De alguna forma... Quería mantenerlo más reservado. Digo... Familiares y amigos muy cercanos... Conocen la situación. Han vivido la situación. Cosa que me ayudó bastante... Porque eso me ayudó a entender que no estaba loco. Que realmente había algo más. Algo que de verdad me estaba... O me está más bien... Desgastando. Me está cansando. Me comentaban... Algunos amigos que... Que en Isla Mujeres... Hay una leyenda de una... Una diosa... Este... Pero Maya me parece... No recuerdo el nombre. Me comentaban que a lo mejor... Por ahí puede estar el asunto, pero... Digo... Yo... Honestamente lo tomo como un chiste como... Se me hace absurdo. En lo personal se me hace algo ridículo. Disculpenme, digo... No... Esto... Esto... Esto es otra cosa. Esto es... Esto es algo... Repito, definitivamente maligno. Malo. Creo yo... Si fuese una situación diferente... No me sentiría... De esta manera... Estresado... Cansado... Acabado... Desconcentrado... De verdad... Me cuesta mucho trabajo... Ya concentrarme en mis labores. He tenido que salirme de mi casa... A... Bueno, ahorita ya no puedo... ¿No? Por la cuarentena... Pero... Me he visto forzado a... Anteriormente a salirme de mi casa... A caminar... Y a arriesgarme en la... Pinche noche... Con tal de... Desestresarme... Con tal de sacar todo esto... Pero... Pues tampoco es la solución... Digo... Tarde o temprano... Tengo que llegar a mi casa... Y... Y... Pues enfrentarme con esto... Continuamente... ¿No? Pues es algo que... Que les quería compartir... Digo... Mmm... Creo que es todo... Creo que... Que es lo que quería yo... De alguna forma... Contar... Respecto a las dudas que tenían... Sí, sigue pasando... Obviamente... No sé... Me da la impresión de que... Como esto ha ido... Incrementando más... Me da la ligera impresión a veces de que... De verdad esto quiere hacerme daño... No lo sé... Yo sé que a veces digo... En estilo de broma... En... Que... Que estoy bastante bien... Que no pasa nada... Que todo cae y así como... Trato de tomarlo en broma... Trato de... Manifestar... Como que nada sucede... Pero... Es una forma en la que quizás... Trato yo de sobrellevar... Trato de estar bien... Y... Pues... Nada... Creo que... Creo que solamente quería comentarles eso... Bueno... Ya estoy... Terminando de así... Aquí lo que me llama la atención es que... El humo permanece... Digo... Bueno... En el teléfono... En el teléfono no se parecía muy bien que digamos... Pero... Como que... El humo... De verdad toma una... Cierta forma extraña... No sé cómo explicarlo... De hecho las cadenas ya empezaron a... Empezaron a maverse otra vez... Todo bien acá... Pero sí... Sí se ve un poco curioso esto... ¡Hola! ¡Hola! ¿Ya te fuiste? ¿Ya te fuiste? Empieza a moverse... ¡Hola, hola! ¿Ya te fuiste? ¿Ya te fuiste? De hecho empiezan a sonar las campanas aquí... Como que algo... Algo truena... No lo voy a distinguir que es... Incluso las cadenas de ellas se están moviendo más... ¿Ya? ¿Las cadenas? ¿Ya se está moviendo más fuerte? Y suena... Suena... Como que sí le está molestando el... El incienso... No sé qué... ¿Qué onda? Pues si no te parece... Entonces vete... Vete... No tengo problema... ¿Vete? ¡Ay! Ok... Esto no me lo esperaba... Definitivamente esto no me lo esperaba... ¿Cuál es la finalidad de estas entidades? La mayor parte de la gente que reporta estos fenómenos... Dice que la cosa... Como ellos la suelen llamar... Reduce drásticamente su energía... Tomándola de su fuerza vital... Hasta llevarlos a la locura... O la muerte... Estaremos al pendiente de la evolución de este caso... Y si tienes más información... Déjanos saberlo en los comentarios... O envíala por medio de nuestras redes sociales... Si te gustó el contenido de nuestro video... No te olvides darnos un pulgar arriba... Suscríbete a nuestro canal... Activa la campanita... Para que te avise de nuevo contenido... Y síguenos en redes sociales... El piso 13.5